Es en Chubut. ¡Epa! ¡Qué lindo! En el corredor sur del Chubut, de la cordillera del mar. Te asustaste, ¿eh? Paulita Bernini. Esa belleza que nos trae otras bellezas. Siempre con alegría, Paula. Y con Remerita, porque en Chubut hace calor. Ahí en la localidad de Río Mayo. Hola, Paulita. Escuchame una cosa. Remerita y gorra. Porque cuando hace calor en la Patagonia, hace calor. Y te puedo asegurar que están todos de fiesta. Porque hace unos días que venía un frío, frío. En estos días estábamos soportando temperaturas todavía de invierno. De cero grados, de cinco grados. Y hoy vamos a hablar de una temperatura máxima de 25 o 26 grados. Se viene una semana para la Patagonia. Increíble. Y eso hace que nosotros y toda la gente que vive en el sur de la Argentina esté de fiesta. Ahora, empieza a cambiar la temperatura. Nosotros estamos en Río Mayo. Agenda en este lugar. Se los digo una y otra vez cuando estoy en lugares que valen la pena. Río Mayo está en la época de esquila de ovejas. Ahora, en un ratito, vamos a ver si podemos participar de la esquila de ovejas. Es un arte, ¿eh? Y desde acá, Guille Lore, sale la mayor cantidad de lana para el exterior. Y la lana más buena del mercado. Antes no tenían forma de conservar la lana acá en la Patagonia. Y esa lana perdía valor en el mercado. Cuando era transportada, la lana perdía valor. Hoy llega de la mejor manera. Hoy encontraron la forma de que esa lana no pierda su pureza. Así que aplauso para toda la Patagonia. Porque es un orgullo para nosotros estar acá en Río Pico. Pero bueno, estuvimos en Alto Río Senguer. Estuvimos también en Río Pico. Perdón, esto es Río Mayo. Y toda esta zona, toda esta zona, trabaja con la lana. Vamos a estar pronto en Sarmientos. Los tiro porque hay mucha gente que me está preguntando dónde, 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 dónde vas a estar. Quiero mandarle un beso especial, especial. Escuchen bien. ¿A quién? A un chiquitito que tiene 4 o 5 años. Para Dante. Dante es el hijo de... Mirá. Es el... Acá, nuestro director. Cava, vení. Saludame a Dante. Hijo. ¿Cuántos años tiene? 4. ¿Es verdad que quería verte trabajar? Exactamente. ¿No te está extrañando? Sí, mucho. Pero falta poco para que vuelvas. Falta poquito, hijo. Ahí está. Dante, listo. Lo mandó ahí, le dijo al padre, le mandó una videollamada y le dijo, quiero verte trabajar. Que Paula me mande un saludo. Así que Dante, ahí cumplimos. Nosotros estuvimos acá en Río Mayo hace un tiempo. Y mirá, vení. Este hombre fue el primero que nos recibió. Estas personas que nosotros vemos acá, no te esperabas que te venga a hacer, pero vos sos uno de los que estuvieron en la pandemia ahí recibiéndonos y cuidando las rutas. Gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien. A ustedes por estar nuevamente acá en la localidad. Es verdad, ¿no? Que nos encontramos esa vuelta cuando hicimos en la cuarentena ese encuentro sobre la ruta 40. Vamos a corrernos de la calle. Claro, sos de tránsito, claro, no podemos parar el tránsito. Escuchame, no hay nadie. Hacé el caso. Mirá, no hay nadie. No hay nadie. Me corre, me corre. Vos viste, me corrió porque se cuidó del tránsito, no hay nadie. Está bien, te cuida. Yo soy el que te di el picante, ¿te acordás que te llevaste? Vos me diste el picante. Me recibieron con un locro increíble, me diste el picante y yo lo mezclé con el locro. Mis amigos me querían matar. Claro, había que ponerle un poquito nomás, y ustedes le echaron todo eso adentro. Me llevaron el recipiente que yo tenía. ¿Sabés lo que pasa? Sí. El culpable fuiste vos, que me diste seis bandejas de locro, y en la misma bandeja me diste todo el picante. Yo pensé que había que echarlo todo en la misma olla. Claro, claro, sí, sí. Me odiaron mis compañeros. Uy, sí, cuando llegaron ahí por pico, por, no, por teca creo que fue. Por teca, íbamos a comer y no pudimos comer. Exactamente. Así que de nuevo por acá, mirá, después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo acá volvimos y ahora sí pude conocer Río Mayo por adentro. Claro, qué bueno. En ese momento no pude entrar. ¿Y se quedan por acá o se van? Sigue. Nos vamos a Sarmiento. Ah, qué bueno, qué bueno. Estamos recorriendo toda esta zona. Les quiero contar que nosotros en la cuarentena, veníamos por la ruta 40, y paramos a la entrada de Río Mayo. Y todas estas personas que ustedes ven acá, este hombre que estaba cuidando las rutas, este hombre que estaba siendo locro porque nosotros caímos acá el primero de mayo, todos ellos, todos ellos entendieron que nosotros también estábamos haciendo la cuarentena arriba de un micro y nos mimaron de una manera increíble. Ya llevábamos un mes y días arriba del micro, dando vueltas, y ellos hicieron que nuestra estadía, que nuestro viaje sea un poquito más liviano. Bueno, gracias, 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 de verdad. Perfecto. Muchas gracias. Por hacer conocer Río Mayo, como ya les decíamos, tanto en la pandemia como ahora que han vuelto también. Y gracias por tu trabajo también durante toda la pandemia. No, por favor. Ellos estaban en las rutas, cuidando que no entre la gente, acuérdense de esas barricadas que se hacían en la entrada de los pueblos, justamente para preservar un poco a la gente que estaba adentro. Fue muy importante el trabajo de toda la gente que estuvo en las rutas. Muy bueno. Río Mayo hoy está de fiesta. ¿Cómo te va? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para quién? Para mi hijo. ¿Dónde está tu hijo? Hola, mi amor, en Buenos Aires. Saluda para Mauricio Joaquín Ledesma. Que se encuentra en Buenos Aires, partido de la tablada, hace dos meses. Mamá te extraña, pero si vos sos la mamá. Sí, sí, por eso lo extraño. Y mandale vos. Te amo, hijo. Me alegro que te esté yendo bien. Y bueno, acá te extrañamos todos, papá, mamá y tu hermanita Valen. Y bueno, éxito. ¿Cuántos años tiene? 19. Es difícil cuando los chicos se tienen que ir a cuidar. Porque es la primera vez que él se va, costó, costó porque fue decisión de un día para el otro, costó mucho. Pero bueno, sabemos que es por su futuro, está en busca de sus sueños, que acá no lo pudo conseguir, se tuvo que emigrar. Es difícil el desarraigo. Nadie profeta en su tierra, como dicen, así que apoyándolo de acá. Perfecto. Así que si Dios quiere, 25, 26 de noviembre estamos por allá nosotros. Ya están ahí contando los días. Estamos contando, yo ya estoy preparando todo para irme, para darle ese abrazo que le debo, porque le dije, necesitamos los dos ese abrazo. Es la primera vez que nos distanciamos tanto, así que imagínate yo como mamá, llorando todos los días, pero feliz porque él está bien. ¿Pero por qué no lo llamaste por teléfono o le hiciste videollamada? ¿Por qué venía la cámara de TN? Porque él está estudiando ahora y no me puede ver, entonces yo le digo, bueno, provecho. ¿Y después lo va a buscar en YouTube? ¿Te puede ver que entre él en vivo? Yo lo voy a buscar en YouTube, lo voy a grabar y se lo voy a reenviar porque él no lo va a hacer. Para que vea lo que hace una madre. Por eso, por eso he decidido en ir y mandarle un saludo. Para lo que hace una madre, mirá lo que hace una madre por un hijo de 19 años, ¿qué se puede estudiar? Está queriendo ingresar a la escuela militar. A la escuela militar. Así que ahí está, claro, en la tablada me dijiste. Saludo para Mauricio Joaquín Ledesma que se encuentra en Buenos Aires, partido de la tablada hace dos meses. Mamá te extraña mucho todos los días, pero sabemos que estás bien, feliz, hijo, te amamos. Mamá, ¿quién más? Mamá, Paola. Papá Gustavo, la hermanita Valentina, acá desde Río Mayo. Todos de Río Mayo. Los abuelos, los abuelos, todos. Cumplimos con todos, ¿eh? Ya pronto nos vamos a ir. Qué difícil estar en estos lugares, en estos lugares tan alejados. Más de 1.200 kilómetros de distancia. Más de 1.200 kilómetros. Ya planeamos el viaje y son dos días de viaje que tenemos hasta allá. Gracias, gracias. Pero no vale la pena. Gracias. Gracias a ustedes. Qué difícil este móvil, qué difícil este móvil. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos cantidad de gente que viene a buscar, a mandar saludos, y por otro lado tenemos allá gente que nos está aplaudiendo y diciendo que vayamos, porque hace muy poquito hubo un asesinato en este pueblo. Acá no hay inseguridad. Acá no pasan esas cosas. Pero ahí, ¿qué pasó? Entonces están pidiendo justicia. Ahora vamos a ir a ver exactamente. ¿Cómo te va? Hola, Rosendo. ¿Cómo te va? Pues en el 2012 estuviste en Formosa. Estuve en Formosa. Yo te llevé en un peullo viejo a verlo a Cris. Se está encontrando con todo, Tomita. No me vas a creer, pero me acuerdo de vos. Sí. ¡Eh! Escuchame, estoy viniendo de Formosa en un Renault 12 y me voy a Puerto Deseado a esperar a las gemelas que vienen en camino. ¡Viste, felicito! ¡Qué felicito! Gracias. No quiero dejar de irme de este móvil sin, por supuesto, mirá, los colegas locales, genios totales. No quiero dejar de resaltar cómo me apoyan estos colegas locales que son increíbles el trabajo que hacen. Los queremos mucho a ustedes, la verdad. Ustedes son nuestros ídolos. Gracias por visitar todos los pueblos, como dijimos la primera vez. Y ahora que sigan viniendo a Río Mayo, muchas cosas lindas para mostrarles. Mucho, mucho lindo. No me quiero ir sin esto. ¿Saben por qué? Porque en cada esquina hoy hay un reclamo. No suelen haber asesinatos, no hay robos en estas localidades. Entonces, que haya pasado esto, no sé quién de ellos podrá hablar con nosotros. Están todos muy conmocionados. Este chiquito, no sé en qué circunstancias, contanos un poco del caso. ¿Qué pasó? Sabemos que conmocionó a todo Río Mayo, porque a medida que nosotros llegamos, todos nos comentan la muerte de Saúl. Contame un poco de qué se trata. Bueno, mi hermano hace una semana que lo mataron. ¿Una semana? Por eso está tan a flor de piel toda la semana. Lo mataron en su casa durmiendo. Él estaba durmiendo cuando un tipo entró a su casa y lo mató. Esto está totalmente impune. Hasta ahora no hay nadie detenido. Nadie vio nada. Nadie sabe qué realmente fue lo que pasó. Hay un sospechoso. Un tipo que es el sospechoso principal. Pero está totalmente impune. ¿Cómo es tu nombre? Gladys Anticaneo. ¿Soy la hermana? Sí, soy la hermana. Mi hermana se llamaba Saúl Anticaneo. ¿Cuántos años? 28. Nosotros creemos, de todas maneras, que la justicia algo va a hacer. Hace una semana solamente que pasó esto. Pero Río Mayo está conmocionado con este asesinato. Porque no suelen pasar estas cosas en estas localidades. Así que nosotros queríamos darte el micrófono. Hicieron ruido. Acá está TN para escucharlos. Cumplimos con eso porque realmente, si lo están viviendo desde acá, la gente que vive en estas localidades, nosotros lo transmitimos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y ojalá este pedido de justicia llegue. Hace tan solo una semana de este asesinato. Así que sí creemos que de verdad se va a hacer justicia y que están trabajando desde el juzgado. Lo tomamos. Nosotros nos vamos en un día espléndido, la verdad. Y si podemos contribuir, acordémonos siempre que somos un servicio para la comunidad, para lo que le está pasando a la comunidad, sea bueno o sea malo. Y si en este momento Río Mayo está pidiendo justicia por Saúl, nosotros estamos acá, somos un servicio para toda la gente. Así que acá está TN y por supuesto seguimos nuestro recorrido con rumbo a Sarmiento. Seguro, con buenas noticias y malas noticias, pero recorriendo toda la República Argentina. Ya volvemos con Paula, 11.45.